bien amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues en esta ocasión tenemos aquí a los famosos ya listos para la eliminación del día de hoy para ver quién se va a quedar con ese quinto lugar y pues en estos momentos están gritando los fans afuera se escuchan los gritos de hecho hasta por eso les pusieron las canciones las por eso les pusieron el chacachaca como siempre justamente para que ya no se filtrara más información ahí con los famosos entonces pues nada ahí están los los habitantes los finalistas escuchando y dicen que escucharon que gritaron harad nos dicen que gritaron harad otros dicen que gritaron gala no entienden bien qué fue lo que verdaderamente gritaron pero están este ahí especulando dicen que seguramente le gritaron a todo el cuarto en general que a estas alturas les están este les están gritando a todos están apoyando a todos entonces que seguramente les 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 fueron a apoyar a los cinco finalistas no solamente a gala o amar pero bueno ellos salen ellos fueron lo que lo que alcanzaron a escuchar gala y harad ahí va caminando ahora cuando se escuchó que ya ponían el chacachaca ahí está arad y bueno ahí están las chicas tratando de ver que están gritando y bueno ahí está y justo después del tatuaje quién diría que llevan a terminar tatuados los famosos después de todo lo que ha pasado ellos querían hacer este símbolo como que de fraternidad de que todos estamos juntos todos vamos para la final todos trabajamos juntos entonces hay que tatuarnos así lo hicieron y pues ahí justamente los tenemos ya tatuaditos ya con su número 23 en su cuerpo y pues bueno déjame saber qué opinas suscríbete deja tu like comparte y pues ahí dicen que seguramente si les gritaron a todo el cuarto mar yo voy a volver a hacer la maleta porque vamos la tengo dura dura sea esa compañía y ahí dice karim en la de bueno yo voy a seguir con mis actividades a este armar mi late mi maleta porque son demasiadas cosas y todavía no termino ahí van todos bailando muy felices hoy es un día muy feliz para las chicas en particular porque ellas querían justamente ese tatuaje ellas son las que tanto lo estaban pide y pide y pide los chicos no tanto mayito tampoco él como que no quería tatuarse de hecho le puso muchos peros muchos peros desde que iniciaron con la idea desde que comenzaron a plantear esa propuesta mayito no estaba muy de acuerdo que digamos y bueno ahí vemos cómo se meten ya al vestidor y continúan armando las maletas en especial karime que también tenía bastantes cosas pero bueno qué opinan al respecto de todo lo que está pasando aquí en la casa de los famosos ahí están este las chicas ahí estarán y pues bueno eso es lo que les fueron a gritar aquí a los fans a los famosos el día de hoy pero bueno suscríbanse dejen su like compartan qué opinan al respecto de los gritos de los fans y bueno suscríbete deja tu like y vamos a seguir viendo qué más sucede aquí con los famosos y están todos bailando el chaca chaca y bueno suscríbete deja tu like comparte y bueno suscríbete a ti